La calura Dismo de Humberto Blanco Sí, sí, ahí va Va, va, va Fuma, sí, fuma, carajo Ahí, ahí Agarra a tu pareja ¿Cómo dice? Y ahora que estoy queriendo, y ahora que estoy queriendo Ni siquiera me mirar Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me haré que no me pongas Ahora que te estoy queriendo, y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me haré que no me pongas No me busques, no, no me busques No me busques, no, no me busques, cuando yo me vaya no me busques, corazón, corazón, que no me busques, cuando yo me vaya no me busques, cuando yo me vaya no me busques, cuando yo me vaya no me busques. Y a ver, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, Juan Serena, ahí, en el Día del Campesino. Y a ver, tu voz, tu voz, Juan Serena, ahí, en el Día del Campesino. Y a ver, tu voz, Juan Serena, ahí, en el Día del Campesino. Y a ver, tu voz, Juan Serena. Y a ver, tu voz, Juan Serena, ahí, en el Día del Campesino. Y a ver, tu voz, Juan Serena. Y a ver, tu voz, Juan Serena. Y a ver, tu voz, Juan Serena. Muy bien. Y a ver, tu voz, Juan Serena, ahí, en el Día del Campesino. Y a ver, tu voz, Juan Serena.